Este gran día debe ser celebrado en toda la ciudad. Será recordado como el día en que el monoteísmo venció a la idolatría. Te felicito por esta victoria, profeta de Dios Yosar Sif. Y también te felicito a ti, Horenhov. Me han informado que manejaste la situación con mucha inteligencia. Bien hecho. A partir de hoy, el nombre de Amón será borrado de todos los templos y palacios de Egipto. Y el nombre del único y verdadero Dios será grabado en su lugar. Anejmahu y el resto de los sacerdotes permanecerán en el calabozo hasta el fin de sus vidas. Si yo fuera una persona despiadada, terminaría con sus vidas hoy mismo. Sin embargo, los voy a perdonar. Preparen todo para la celebración. Quiero que todo Egipto festeje el gran día de la victoria. Tengo hambre, mamá. Quiero comer. Haz algo, juda. El niño tiene que comer. Quedándote sentado, no lograrás nada. Tendrá que esperar. Hay hambruna. Solo podemos comer una vez. Pero los niños no entienden de hambrunas. Necesita comer. Entonces tendrá que entender. No hay opción. No hay opción. Hola, Levi. Hola, Benjamín. ¿Qué ocurrió? ¿Te partiste? No. Papá me envió. Ve a jugar, hijo. Anda. No hagas bromas, hermano. Eso es imposible. No es broma. Quiere que todos ustedes vayan a verlo. Él te dijo que vayamos a verlo. Así es. Hace años que papá no nos habla. ¿Qué habrá pasado? ¿Estás seguro de que te dijo que desea vernos a todos? Claro que sí. ¿Por qué habría de mentir? Los está esperando. Llamen a los demás. Niños, vengan. Vayan a buscar a sus tíos. Deprisa. Tal vez solo quiere volver a abrir la vieja herida de José. José no es una herida. Es un dolor. Es un dolor que ustedes le han causado. No estoy de humor para oír reproches. Ya tuve suficientes. Será mejor que vayamos y escuchemos lo que tenga para decirnos. Mi tarea ya está cumplida. Hagan lo que ustedes quieran. Espera, Benjamín. No te vayas. Quédate. Por favor. Existen dos grupos de personas que jamás alcanzarán la felicidad. No lo harán en este mundo ni en el otro. ¿Alguno de ustedes puede decirme cuáles son esos dos grupos de personas? ¿Puedo responder, abuelo? Adelante. Son las personas que no respetan a sus familiares y les causan dolor. Excelente respuesta. ¿Quién es tu padre, niño? Mi padre es Levi, abuelo. Ah, entonces eres Coa. Excelente respuesta, hijo. Ahora, ¿cuál es el otro grupo que jamás alcanzará la felicidad? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Puedo responder, abuelo? Yo sé quién eres, hijo. Tú eres Eshmil, el hijo de Benjamín. ¿Puedes hablar? Las personas que no respetan a los mayores. Excelente respuesta. Aquellas personas que no respetan a las que saben más que ellas, ni a las que poseen más fe en Dios que ellas, ni a las que son mayores, nunca lograrán alcanzar la felicidad. Yo temo por aquellos que no respetan a su profeta, a su propio padre. Que Dios los perdone. Hola, padre. Hola, padre. Saludos, profeta de Dios. Saludos, profeta de Dios. Hola, padre. Saludos, profeta de Dios. Que Dios bendiga al profeta Jacob. Que Dios los bendiga a todos ustedes. ¿Vinieron todos? Sí, padre. Estamos transitando tiempos de hambruna. Y a pesar de todo, yo mantengo las esperanzas. Aunque es difícil mantenerlas en un grupo de araganes como ustedes. Estamos muriendo de hambre. Y a ellos no les importa. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo se quedarán sentados sin hacer nada? Los hombres verdaderos son responsables de cuidar y alimentar a su familia. ¿Acaso han decidido esperar y ver cómo los miembros de su familia mueren uno por uno? No hay nada que podamos hacer, padre. Si los hombres no pueden hacer nada, ¿qué podemos hacer nosotras? Hagan algo, lo que sea. Porque si no lo hacen, morirán. Pero, padre, cada uno de los pueblos cercanos está sufriendo la hambruna. No podemos pedir ayuda. Mel y Hael Mercader me han dicho que la situación en Egipto es completamente diferente. Su gobernante ha logrado almacenar una gran cantidad de trigo. Reúnan todas las monedas que tengan. Y vayan a Egipto. Tal vez puedan hacer algo para salvar a sus esposas y a sus hijos. Jamás van a resolver este problema quedándose sentados y lamentándose. ¿Qué tan lejos está Egipto? Veinte días de viaje. No lo lograremos. No hay opción. No podemos dejar que nuestras esposas e hijos mueran de hambre. ¿Y si no hay trigo? Al menos moriremos sabiendo que hemos intentado hacer algo. Por favor, mis hijos y yo, ya no podemos estar tantos días sin comer. Si esta hambruna lastima a los hijos de Israel, jamás podré perdonármelo. Creo que es una prueba. El llamado de mi padre después de tantos años y el desafío de su viaje a Egipto es una prueba. Nuestro padre quiere saber si ustedes merecen su perdón. Creo que tienes razón. Si el profeta de Dios quiere que lo hagan, no tengan duda. Él sabe cosas que ninguno de ustedes sabe. Además, jamás saldrán lastimados si siguen sus consejos. Vayan. Vayan y prepárense para el viaje. Vayan y prepárense para el viaje.